Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P. Estamos nuevamente con Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien, Jan? Todo bien, todo bien. Y hoy tenemos un episodio que es esa clase de episodios que lo puedes compartir, darle like y suscribirte. Pero especialmente es un episodio pensado para la gente nueva, porque nos ha pasado que algunas personas nos decían ¿Tiene algún episodio que hable de lo básico? O sea, ¿qué es Bitcoin Cash? Como para poder compartir a gente que está empezando. Así que se nos ocurrió hacer este episodio yendo más a las características principales y al por qué Bitcoin Cash. Así que sin dar muchas más vueltas, podemos empezar. Pero antes, queremos recordarles que tenemos nuestro nuevo canal de Patreon, que se pueden suscribir. En la descripción está el link, donde también te marca todos los beneficios, los diferentes niveles y diferentes precios. Cada uno obviamente puede aportar lo que considere, lo que se permita. Pero sepan que nos ayudó mucho, por ejemplo, a comprar cámaras o ese tipo de cosas, que nos vendría bien. Así que ahora sí, pasamos directamente al video. Y el video, al igual que el título, se llama ¿Qué es Bitcoin Cash? Entonces, para entender Bitcoin Cash, es importante entender el whitepaper de Bitcoin. Y en el título del whitepaper de Bitcoin, lo que dice es que Bitcoin es un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto implica realmente? Entonces, para empezar, tenemos las ventajas de cada una de estas palabras. Por ejemplo, las ventajas del efectivo, ¿cuáles son? Todos las conocemos, ¿no? Que es privado, ¿no? Que es, o sea, vos tenés tu propia custodia, vos tenés el dinero en efectivo, o sea, es que lo tenés vos. A diferencia cuando lo pones en un banco, que el banco o hace reserva fraccionaria, o te hace un corralito, o sabes que vos no sos el dueño literalmente del dinero, o sea, sí, está tú un hombre, pero, ¿no? Lo estás delegando. Vos lo que estás viendo es una interfaz que te dice que tenés tanta cantidad de dinero. Si el banco lo tiene o no, no lo podés saber a censo cierta. Acá sí, ¿no? Entonces, tenés todas las ventajas del efectivo. Al igual que el efectivo, cuando lo tenés en la mano, sabés que lo tenés vos, ¿no? O al igual que el oro, por ejemplo, tenés una moneda de oro y sabés que vos la tenés en la mano, no estás, no hay nadie que te la está cuidando, ¿no? No hay nadie que te debe una moneda de oro, sino que vos sos literalmente el dueño del oro. Lo mismo sucede con Bitcoin Cash. Tienes todas estas ventajas del efectivo, que es privado, que es autocustodial, ¿no? Por otro lado, tenemos la segunda palabra, que es electrónico. ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que tenés todas las ventajas del dinero digital sin sus desventajas, justamente. Porque eso es lo que... Digamos que en el mundo actual, donde vos tenés dinero en efectivo, que tiene unas ventajas y unas desventajas, ¿no? Y tenés el dinero digital que tiene unas ventajas y unas desventajas. ¿Qué es lo que logra Bitcoin? Poder quedarte con las ventajas de ambos sistemas sin quedarte con sus desventajas. Por ejemplo, en el caso del efectivo, la desventaja es que no lo podés enviar... No es transportable fácilmente, ¿no? Sobre todo son montos grandes, o si vivís en países con alta inflación como la jardina. No tiene fronteras, no lo podés transportar de acá a China fácilmente, ¿no? O sea, tendrías que hacer una transferencia bancaria u otro tipo de cosas, pero no estás moviendo el efectivo. Es complicado, no es divisible, ¿no? Tenés que encontrar, si vos tenés un billete de mil pesos, tenés un billete de mil pesos. No podés fraccionarlo en el momento. No tenés cambio, no tenés cambio. Y otras cosas como la programabilidad no existen. Sin embargo, en Bitcoin tenés la ventaja de que sea electrónico. O sea, que esto te permite tener la ventaja de que no tienes fronteras. O sea, vos podés enviar el efectivo electrónico de forma instantánea a cualquier lugar del mundo. Es divisible. Si tenés un Bitcoin Cash, podés mandar, si querés, una fracción. O sea, tenés ocho decimales para elegir. Y eso, bueno, se puede ir aumentando. A su vez es fácil de transportar. Vos podés tener en tu teléfono, literalmente, la cifra que sea, tan chica o grande. Y lo podés tener todo junto. O podés tener una parte. O podés, ¿no? No tiene estos límites de lo físico que si tiene el dinero en efectivo. Por ejemplo, si vos querés llevar un millón de dólares en efectivo. Y, bueno, es un monto, es un tamaño grande que ocupa. Ni te digo si querés llevar un millón de dólares en pesos. Pero todas estas ventajas las tenés con Bitcoin Cash, ¿no? Podés transportarlo de forma básicamente invisible, ¿no? O sea, podés tenerlo simplemente en un dispositivo. O ni siquiera. Vos simplemente, recordando tu frase de recuperación, que es lo que te da la custodia de tus dineros. Tu dinero son 12 palabras, que las tenés que guardar de forma segura. Tenemos un episodio hablando sobre el paso a paso. Lo vamos a dejar en la descripción. Y a su vez tenés la otra ventaja del electrónico, que es la programabilidad. Vos no podés programar el efectivo, ¿no? No podés hacer que el efectivo funcione en una línea de código de un programa que desarrollaste. Un contrato inteligente. En el caso de Bitcoin Cash, sí podés. Porque esa es una de las ventajas de lo electrónico, ¿no? Y por otro lado, tenemos la tercera palabra, que es de persona a persona. Peer to peer. Esto significa que los pagos son directos entre personas. O sea, si yo le mando a Leo, Leo me manda a mí. Su dinero fluye directamente de él hacia mí, ¿no? O sea, el dinero pasa de él tenerle custodia a yo custodiarlo, o al revés. O sea, no hay un intermediario. Y esta es una gran ventaja, que es lo que te permite además la autocustodia, ¿no? O sea, yo puedo mandar dinero de acá a Japón, y el dinero va a viajar de mí hacia el japonés, ¿no? Automáticamente. Entonces, eso es lo que significa efectivo electrónico de persona a persona. Es mantener todas las ventajas de lo efectivo y todas las ventajas de lo digital, que son importantes en el siglo XXI. Y a su vez, tener una red entre pares, ¿no? Exactamente. Esta red entre pares está conformada por una red distribuida de mineros que están a lo largo de todo el mundo, que son quienes validan y verifican estas transacciones. Eso está vinculado con lo que es el modelo de seguridad, cómo funciona realmente este sistema, que es lo que lo hace posible. Todo esto está explicado en el white paper, que como mencionó Ian, es, digamos, el documento técnico que describe el funcionamiento de este sistema Bitcoin. Y cuyo diseño original fue planteado por Satoshi Nakamoto, que es su autor, que es una persona anónima. Bitcoin, como tal, está creado como software libre, es decir, que cualquiera puede ver y estudiar cómo funciona, pero la seguridad de la red no depende de una sola entidad o una sola persona o un solo autor, sino que está distribuida en, literalmente, miles de voluntarios a lo largo del mundo que contribuyen con poder de cómputo a la red a cambio de una recompensa monetaria. También tenemos otro vídeo en el cual explicamos los incentivos de los mineros para participar en este sistema, que está, digamos, en el corazón del funcionamiento de Bitcoin. Pero ahora lo que nos interesa es ver qué cosas posibilita este sistema, no tanto explicar cómo funcionan y cuál es el modelo de incentivos interno. Simplemente explicar, bueno, qué es Bitcoin Cash para la persona que lo va a estar utilizando, no para la persona que, como bien dijo Ian, quiere un sistema de efectivo electrónico que sea digital, teniendo todas las ventajas de lo digital y, además, que se comporte como bien en efectivo, ¿no? Sin ninguna de las desventajas de ambos sistemas. Entonces, esta palabra, diseño original para nosotros, Bitcoin Cashers, es muy importante. Porque si uno investiga, especialmente, bueno, si ustedes están llegando a este vídeo porque quieren conocer más acerca de Bitcoin Cash o de las criptomonedas en general, se van a dar cuenta de que hay varias versiones de Bitcoin. ¿Por qué? Porque justamente, como dije, es un sistema de código libre. Cualquiera puede introducir modificaciones. Obviamente, estas modificaciones no es que se aplican automáticamente, requieren un cierto nivel de consenso a lo largo de toda la red. Pero en los años de historia, desde 2009, que es cuando inicia la red de Bitcoin, hasta ahora, ha habido distintos grupos de personas que han introducido cambios y modificaciones a la red original. Bueno, la red que hoy en día mantiene el mismo diseño y que funciona idénticamente a cómo funcionaba Bitcoin originalmente, es Bitcoin Cash. A diferencia de, por ejemplo, BTC, que es simplemente conocida como Bitcoin muchas veces, Bitcoin Cash mantiene esta característica de ser efectivo, es decir, que sea fácilmente transportable, que sea digital y demás, y que no requiere intermediarios. En cambio, digamos, del lado de BTC, lo que se propone muchas veces es introducir intermediarios, introducir fricción por otras cuestiones. Esto también lo hemos debatido en otros episodios del podcast. Pero básicamente nos quedamos con esto, que el diseño original de Bitcoin permanece en su versión de Bitcoin Cash. Hay varios debates que hemos hecho con distintas figuras representantes de lo que son, digamos, el movimiento maximalista de BTC. Algunos los tienen en el canal de Odyssey de Bitcoin Cash Argentina si los quieren buscar y quieren profundizar más en el tema. Pero para los que están iniciando se pueden quedar simplemente con esta idea de que Bitcoin Cash respeta y se apega más a esta visión original, esta idea de, bueno, mantener estas características que son fundamentales y que son las que hacen el sistema atractivo, ¿no? Mantener esta consonancia entre efectivo electrónico y, digamos, fácil, con las ventajas de cada sistema, del electrónico y de lo físico. Sí, exactamente. Y una de las cosas que, por ejemplo, decimos que es el diseño más cercano al original, no es simplemente porque no se hayan hecho cambios, porque sí es cierto que se hicieron cambios, todas las diferentes bifurcaciones de Bitcoin han hecho cambios. Pero, digamos que lo que te vuelve más cercano al diseño original no es la osificación del diseño, ¿no? O sea, no modificar nada, no avanzar tecnológicamente Bitcoin, sino acercarte a la esencia de Bitcoin. O sea, estas ventajas claras que son las características distintivas de Bitcoin son las que preserva Bitcoin Cash. Por eso decimos que es el diseño original y eso se puede ver ahora en las características que vamos a charlar, que son las únicas que... O sea, Bitcoin Cash sería la única... La única bifurcación de Bitcoin que le aplican estas características distintivas exactamente, que son las cuales hicieron posible que Bitcoin triunfe o que sea conocido. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son estas características distintivas, estas condiciones ideales que tiene Bitcoin en el uso que lo hicieron conocido en 2009 y que hoy en día mantiene Bitcoin Cash BCH? Bueno, una de las primeras y en la cual nosotros hacemos siempre mucho énfasis es que las tarifas, es decir, el costo por usarlo, es completamente ínfimo. O sea, es decir, las tarifas son consistentemente bajas y además son predecibles. Es decir, nosotros podemos asegurar con cierto grado de, digamos, de certeza que las tarifas van a permanecer dentro de un límite, digamos, bajo. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, la idea es que justamente este sistema pueda ser utilizado por la mayor cantidad de usuarios. Si las tarifas, el costo por utilizar el sistema aumenta, entonces, lógicamente, estamos eliminando casos de uso y estamos eliminando usuarios de la red. Es decir, personas que, por una cuestión económica, no van a poder utilizar la red. Es decir, estaríamos fugando esa demanda de efectivo electrónico hacia otra moneda o, peor, a una CBDC o a una moneda digital o al dinero de efectivo fiat. Entonces, ¿por qué hablamos de tarifa? Bueno, porque cada vez que se hace una transacción, a modo de compensación a los mineros que validan y agregan esa transacción al historial de la cadena de bloques, bueno, se agrega una pequeña cantidad de Satoshis, que es una unidad mínima de medida de Bitcoin, que básicamente es, bueno, como una especie de premio para el minero que logre resolver un complejo problema matemático e incluir esa transacción dentro de los próximos 10 minutos en un bloque. Aproximadamente esto, ¿no? Son términos, digamos, que no hace falta por ahí entrar mucho en detalle, pero que sirven para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando los mineros pueden competir libremente y ofrecer todo el espacio que quieran para las transacciones, las tarifas tienden a ser bajas. Es decir, pueden subir y pueden subir si la demanda aumenta muchísimo. Es decir, hay muchas personas, pero estamos hablando de cientos de millones de personas que quieran utilizar la red al mismo tiempo y los mineros no puedan cumplir con esa demanda porque es más caro el espacio de almacenamiento que la recompensa que está recibiendo. Pero a largo plazo la tendencia es que, como el costo de almacenamiento cae, el poder de procesamiento aumenta y el costo por la electricidad también tiende a caer porque se descubren formas de producir energía mucho más barata, mucho más eficiente. Entonces, las tarifas tienden a ser bajas. Y esas cientos de millones de transacciones que pagan una tarifa mínima representan para los mineros altas recompensas. Es decir, obtienen un montón de beneficios. Por lo tanto, el sistema de tarifas bajas y predecibles es lo que mantiene la esencia de Bitcoin. Y es como funcionaba al principio, en 2009, cuando había transacciones que incluso ni siquiera pagaban tarifas. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento los mineros no requerían esas tarifas para operar, pero a medida que vayan necesitando de ese dinero, bueno, con suficientes transacciones van a poder disponer. ¿Con qué nos quedamos con esto? Que básicamente Bitcoin Cash tiene tarifas bajas. ¿A qué nos referimos con bajas? Que por una fracción de un centavo de dólar, cualquier transacción, digamos, es incluida dentro del próximo bloque. Es decir, enviar 100.000 millones de dólares en Bitcoin Cash, bueno, no sé si sería un número que hoy en día estaríamos llegando, pero pone 50 billones de dólares en Bitcoin Cash, podría costar una fracción de un centavo de dólar. Esto es imposible de replicar con cualquier otro sistema de pago, especialmente con sistemas tradicionales, y menos incluso si esa transacción, por ejemplo, atraviesa países. O sea, estamos hablando de una tecnología que permite revolucionar la forma en la cual se transfiere valor a lo largo y ancho del mundo. Después, otra característica que no es necesariamente vinculada a la anterior, pero que sí se suele mencionar en conjunto, es que Bitcoin Cash es rápido. Es decir, las transacciones son prácticamente instantáneas. ¿Cuánto demora en llegar de mi teléfono la transacción al teléfono de Ian, por ejemplo, cuando le envío Bitcoin Cash? Y también lo mismo, una fracción de un segundo. ¿Esto quiere decir que la transacción se confirma en la red de forma inmediata? No, pero hay mecanismos de seguridad que permiten garantizar una cierta confiabilidad con altos niveles de certeza que nos permiten asegurar que ese dinero, una vez que ya se emitió esa transacción que salió de mi teléfono, no puede volver hacia mí. Entonces, las tarifas son... Perdón, las transacciones son tan rápidas que prácticamente se puede utilizar de forma ilimitada. E incluso, una vez que yo le envío a Ian una determinada cantidad de Bitcoin Cash, él puede darse vuelta y gastarlos en el próximo negocio o en la próxima transacción. No necesita esperar ningún periodo como para poder utilizar ese pago que yo le envié. Incluso, ni siquiera tiene que esperar una confirmación, sino que puede darse vuelta y gastarlo. Sí, en la práctica lo que sucede es que uno más o menos sabe, ¿no? Si vas a comprar un alfajor, puedes confiar a las cero confirmaciones, que es algo que es seguro en el 99.9% de los casos. Pero si vas a comprar una casa, tal vez te quedas un rato esperando unas confirmaciones como para que todo el mundo se quede tranquilo. Pero, como decía Leo, las cero confirmaciones son algo muy seguro, sobre todo para montos... No tiene que ser un alfajor, ¿no? Puede ser algo un poco más caro. Pero capaz si te vas a comprar un auto o una casa, en la práctica, esperas tres confirmaciones, media hora, ¿no? Te quedas charlando un ratito y ya estás seguro de que el dinero está disponible. Es más práctico que andar contando el dinero, ¿no? A diferencia, por ejemplo, con el efectivo. Si vas a comprar una casa con efectivo, tenés que encontrar el dinero y recontarlo. En este caso, simplemente tenés que enviarlo y esperar. Y estar seguro que lo mandaste a la dirección correcta. Pero, básicamente, así uno se maneja, ¿no? En la práctica, todo te manejas con cero confirmaciones, salvo montos más grandes, montos más altos, que necesitas esperar un poco. Pero eso es todo. Bueno, ¿y qué tanto cuesta utilizar este sistema de efectivo electrónico tan milagroso que es Bitcoin Cash? Porque por ahí parece, ¿no? Sobre todo si es algo que nunca uno usó, que requiere cierto nivel de conocimiento técnico que es algo diseñado específicamente para que lo usen los geeks o los técnicos informáticos y nada más alejado de la realidad. Es decir, es tan fácil de usar que si una persona sabe enviar un correo electrónico puedo usar Bitcoin Cash sin problemas. Hay aplicaciones de celular, hay aplicaciones para la computadora que permiten utilizar Bitcoin Cash y que no requieren más conocimiento que el que necesitas, por ejemplo, para enviar un correo electrónico. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Selenewallet que es literalmente en cinco minutos ya tenés descargada e instalada una billetera completamente funcional de Bitcoin Cash que te permite empezar a recibir dinero y que te permite enviarlo simplemente escaneando un código QR o pegando una dirección de Bitcoin Cash que es el lugar hacia donde se envían los BCH. Es completamente fácil de usar. No sé si Ana vos querés agregar algo a esta parte. Sí, hay una, o sea, lo único que realmente tenés que entender, después la funcionalidad, la práctica es enviar escaneando un código QR o introduciendo un alfanumérico que sería la dirección, poner el monto, podés ponerlo en BCH o podés poner en Fiat o por ejemplo en pesos o en dólares y la aplicación automáticamente te dice cuánto es en Bitcoin Cash y por lo que mandás. O sea, vos decís 100 dólares pero lo que hace la aplicación es le envía el equivalente en Bitcoin Cash a 100 dólares en el momento. Lo más importante, después de la práctica es eso, mostrás un QR o envías una dirección de Bitcoin Cash y te envían a esa dirección pero lo más importante es guardar de forma segura tu frase de recuperación. ¿Qué es esto? Es lo único que te hace dueño. Es como tu contraseña solamente que vos no la elegís. Es aleatoria y la elige el sistema por 2 son 12 palabras tenés que anotarlas todas de forma completa y en el orden que tienen. Es como cuando en una contraseña pones un punto donde no va un punto es otra contraseña. Bueno, esto es exactamente lo mismo. si tu contraseña es casa televisión computadora si vos pones computadora televisión casa es otra contraseña. Esto es exactamente igual. Pueden ser 12, pueden ser 24. Lo más común en teléfono es 12. Pero es eso. Puede estar en inglés, puede estar en español, en otro idioma. guardarla completa de forma segura, no le saques una screenshot, anotarla en un papel por ejemplo o un otro tipo de dispositivo, pero no nada que esté conectado a internet porque te lo pueden llegar a sacar y si vos compartís o te roban tus 12 palabras es equivalente a por ejemplo dar la contraseña de tu home banking a otra persona. Esa persona con tu contraseña puede entrar a tu cuenta bancaria. Exactamente lo mismo. Si alguien tiene tu contraseña a tus 12 palabras puede entrar a tu cuenta Bitcoin Cash al igual que si vos le das tu contraseña del home banking puede entrar a tu banco. Es exactamente igual. Por eso uno no anda compartiendo o la llave de su casa uno no la comparte porque si vos se la das a otra persona él puede acceder. Pero ¿cuál es la diferencia acá? que vos tenés la total responsabilidad a diferencia del banco donde ellos custodian tu dinero acá vos lo custodias. Entonces vos tenés la total responsabilidad de tus fondos. Eso significa que si vos perdés las 12 palabras perdés los fondos. No hay nadie a quien le puedas pedir por favor generame de vuelta mis 12 palabras o por favor un soporte técnico no existe. Esto es justamente la parte a su vez es un arma de doble filo porque a mucha gente le cuesta pero a su vez es la mayor ventaja que esto tiene. Que vos sos el único literalmente que tiene acceso a esto. Y si vos perdés el acceso entonces literalmente nadie puede acceder a la cuenta. Esto significa que si vos tenés un Bitcoin Cash y perdés las 12 palabras perdés un Bitcoin Cash ¿no? y no hay forma de que te pongas a escribir palabras aleatoriamente hasta que la invoques. O sea básicamente es eso anotalas guardalas bien y no lo pierdas. Totalmente. Bueno habiendo hecho esta aclaración que insistimos esto es algo que se hace una única vez o sea haces la copia de seguridad en papel lo guardás en un buen lugar y ya está o sea lo anotás por ahí donde anotás las contraseñas o lo pones en una caja de seguridad simplemente con eso y ya digamos a partir de ahí ya sos dueño de tu dinero y con cualquier aplicación en el celular podés empezar a hacer pagos hacia todo el mundo o sea no requiere ni siquiera un tutorial aparte como para poder empezar porque directamente es muy fácil o sea más allá digamos de esta responsabilidad que tiene el usuario de ser el que gestiona sus propios fondos. Sí bueno también otra cosa la aplicación en general lo normal es que te pida tus palabras o sea o te genera unas palabras cuando te descaraste la billetera y te creaste una cuenta o cuando querés recuperar tu cuenta ¿no? luego para hacer cada vez que querés hacer una transacción no te lo pide simplemente te pide un ping o tu huella destilar del teléfono si es que le pusiste y si no no te pide nada pero las 12 palabras te lo pide cuando estás queriendo recuperar tus fondos o sea por ejemplo te robaron tu teléfono te compraste un nuevo teléfono lo perdiste te compraste un nuevo teléfono descargaste la aplicación la abriste y te dice crear billetera o importar seleccionas importar y ahí pones tus palabras entonces recuperas tu cuenta salvo que quieras una cuenta nueva en ese caso tú vas a crear cuenta pero no te lo pide después en ningún momento porque tengan cuidado también con eso está lleno de personas que te la piden todo el tiempo sí sí obviamente insistimos que no le compartan la frase de recuperación a nadie a nadie que no quieran que tenga acceso a sus fondos exactamente no importa que sea alguien de la comunidad no importa que sea de soporte técnico de la billetera nunca te lo van a pedir no tienen por qué pedírtelo bueno entonces otra característica y esto está muy vinculado a la autocustodia ¿no? el sistema porque hoy en día se está hablando de monedas digitales y muchas veces incluso se habla en contra de bitcoin como si fuera algo digamos que permite rastrear a las personas o que es el sistema creado por la web para identificar a las personas y rastrear esto no puede estar más alejado de la realidad todos los pagos en bitcoin son seudónimos aclaro seudónimos no significa anónimos pero ya podemos hablar un poco más de eso ahora en un ratito pero ¿qué significa que todos los pagos son seudónimos? significa que nosotros cuando queramos recibir un pago lo que vamos a hacer es enviar una dirección que en ningún lado está vinculada a nosotros ¿en qué sentido? bueno en que esa dirección no dice en ningún lado nuestro nombre nuestro apellido nuestra identificación de dónde somos ni nada simplemente es una dirección que parece digamos letras generadas al azar en cierta medida lo son y a esa dirección nosotros la podemos poner en cualquier lado y la gente puede enviarnos dinero para recibir bitcoin cash ¿qué significa que sea seudónimo? bueno que nosotros podemos generar tantas direcciones como queramos entonces nuestra billetera si es buena billetera nos va a permitir generar una infinita cantidad de direcciones entonces siempre podemos recibir una dirección nueva entonces por ejemplo si yo recibo un pago de Ian le digo che Ian mandame la plata de las hamburguesas de noche le paso una dirección de bitcoin cash y Ian me pasa los bitcoin cash a esa dirección él sabe cuál es esa dirección y sabe que esa dirección me pertenece si él la pone en un explorador de bloques que es básicamente una forma de acceder al registro público de transacciones porque algo que no aclaramos es que bitcoin cash funciona como un registro descentralizado pero público de las transacciones que ocurren bueno él puede ver otros pavos que hayan llegado a esa dirección pero si yo tengo la precaución de usar solamente una dirección cada vez entonces si yo le digo a otra persona por ejemplo que haya comido con nosotros che pásame la plata de las hamburguesas de la noche y le paso una dirección completamente distinta y Ian no puede saber cuál es esa dirección ni puede saber que me pertenece a mí además existen herramientas de anonimato como cash fusion que son extremadamente fáciles de usar no requieren mucho conocimiento técnico y que nos permiten incluso si usemos cierto nivel de reutilización de direcciones cosa que no es muy recomendable pero incluso si lo hacemos nos permite anonimizar y romper el historial de transacciones de el dinero que vayamos recibiendo con nuevas direcciones entonces a partir de ahí digamos simplemente podemos tener todo nuestro dinero de forma anónima o sea podríamos ser incluso millonarios y la gente a nuestro alrededor no saberlo eso es algo bastante interesante incluso no hace falta ser millonario podemos tener una cantidad significativa de dinero y no queremos comentarlo bueno la gente vía bitcoin cash tampoco podría saberlo inclusive si interactúa financieramente con nosotros porque usamos estas tecnologías de pseudonimato o pseudonimo pseudonimato y cash fusion por ejemplo que nos permite alcanzar un nivel muy alto de privacidad entonces podemos hacer que los pagos estén vinculados con infinitas identidades digitales ninguna asociadas con nosotros personalmente e incluso podemos tener identidades separadas para distintas cosas la verdad que está bastante bueno en este sentido el sistema funciona muy bien siempre hay que tener digamos precauciones hay que practicar un poco lo que se conoce como higiene digital en el sentido de bueno no exponerse con las direcciones o con la información que uno comparte pero eso aplica en general con lo que uno postea en internet pero para bitcoin cash y para recibir pagos está completamente bien el sistema como está planteado ahora bien después pasamos a la siguiente parte que es acerca de la seguridad de los pagos y acá quiero hacer un punto que es muy interesante yo me especialicé en seguridad informática y de todos los sistemas de pago que existen creo que no existe ninguno que sea superior a sobre todo pagos digitales que sea superior en seguridad a los pagos que se pueden hacer con bitcoin cash y para ser justos con las criptomonedas en general porque dependen de un modelo que se llama criptografía de clave pública y privada qué significa esto que nosotros en lugar de compartir información sensible cuando queremos hacer un pago como por ejemplo cuando pagamos por tarjeta de crédito que literalmente lo que estamos haciendo es compartir la información de nuestra tarjeta de crédito para que alguien diga che tengo esta tarjeta de crédito quiero pasarme tanta plata a mi cuenta que es básicamente lo que hacen los sitios web nosotros podríamos replicar o alguien malicioso podría replicar esa tarjeta y hacer digamos cargos a nuestro nombre lo que estamos haciendo con bitcoin cash es firmando una transacción con una clave que solamente nosotros conocemos y que la red comprueba que esa clave está asociada con una dirección pública que todo el mundo puede ver pero que no se puede obtener a partir de la clave pública la clave privada que yo estoy usando para firmar las transacciones entonces qué significa esto que cuando nosotros hacemos un pago digital esa transacción va a estar protegida por una seguridad tan alta que no hay riesgo de fraude es decir yo puedo hacer todas las transacciones que quiero en todos los sitios con más seguridad menos seguridad siempre y cuando yo lo haga desde un dispositivo que no comparta mis claves privadas esas transacciones van a ser completamente seguras en el sentido de que nadie va a poder utilizar los fondos que están en mi billetera por más que conozca mis direcciones entonces esto es algo completamente novedoso y es mucho más seguro que los pagos digitales vía tarjeta de crédito o incluso vía paypal otras cosas por ejemplo que otro sistema de pagos digitales otra cosa por ejemplo el sistema físico de efectivo los billetes también tienen falla de seguridad el billete puede ser falso acá no se puede falsificar bitcoin cash o sea yo no puedo gastar bitcoins que no tengo entonces simplemente la transacción que intente gastar bitcoins que no dispongo bueno va a ser considerada como inválida por la red y ni siquiera le va a llegar al comerciante así que en ese sentido estamos hablando de un nivel de seguridad extremadamente alto con criptografía muy bien probada y muy segura y además no requiere ni siquiera compartir información con un tercero y no estamos expuestos a sistemas que produzcan niveles de fraude altísimo por ejemplo las tarjetas de crédito pierden miles de millones de dólares al año en gastos por fraude que básicamente es en qué se traduce se traduce en costos de comisión de operación más alto para compensar los gastos por fraude entonces básicamente las empresas de tarjetas de crédito crean un sistema que no es seguro y le transmiten al usuario ese costo por el uso fraudulento que van a hacer un número de personas entonces en ese sentido Bitcoin es un sistema superador desde 2009 por otro lado una de las ventajas si vamos a los pagos es que los pagos no son reversibles esto es justamente lo que comentaba Leo en este caso de Bitcoin Cash cuando cuando vos pagás en un negocio tu pago no es reversible vos no podés cancelar tu pago una vez que lo enviaste ya está al igual el comercio se puede quedar tranquilo de que cuando partió un producto y le pagaron el producto con Bitcoin Cash ya está el cliente no puede cancelar el pago no existe un botón de cancelar esto es en Bitcoin Cash porque en el caso por ejemplo de Bitcoin Core o Bitcoin BTC esto sí se puede hacer vos podés revertir tus pagos yo puedo enviar puedo ir a un lugar a comprar por ejemplo una hamburguesa la pago me como la hamburguesa y cuando me voy cancelo el pago y el dinero me vuelve entonces esto hay que tener cuidado con Bitcoin Cash no, no se pueden revertir los pagos son irreversibles entonces esto es una tranquilidad y es una de las ventajas que el mismo Satoshi Nakamoto menciona si no me pido en el primer párrafo del del white paper de Bitcoin que los pagos son irreversibles y es una ventaja que hoy no te da el dinero digital pero que sí te da el efectivo electrónico de persona a persona exactamente después otro que está vinculado y seguimos con los beneficios especialmente para los comerciantes es que recibir pago no cuesta absolutamente nada o sea es completamente gratuito es decir recibir un pago vía Bitcoin Cash no cuesta dinero es decir la tarifa que se paga se paga solamente al momento de usarse los fondos o sea por ahorrar en Bitcoin Cash y por recibir pagos no se cobra ¿a qué se refiere esto? bueno básicamente que a diferencia de sistemas actuales hoy en día si vos querés por ejemplo recibir pagos en tu negocio en Bitcoin Cash no se van a descontar ni tarifas vas a recibir el dinero al instante a diferencia de otros sistemas de pagos digitales que te hacen esperar 15, 30 días o incluso más dependiendo el digamos el sistema que utilices no vas a perder en el sentido de una tarifa por el uso y además no se cobran impuestos de forma automática anda a cobrar impuestos en Bitcoin Cash o sea literalmente vos tendrías que controlar el sistema para confiscar y como ya vimos esto es imposible por la seguridad que tiene entonces para el comerciante esto está bueno porque le permite resguardarse de un sistema que básicamente lo carroña o sea como que lo consume protegiéndolo básicamente bueno puede aceptar pagos no requiere hacer un pago es decir aceptar Bitcoin Cash es gratis no tiene costo puede recibir pagos puede recibir el dinero de forma instantánea y no necesita pagar impuestos por lo que reciba en Bitcoin Cash es decir porque no hay forma de cobrar impuestos de forma automática en Bitcoin Cash entonces esto es una gran ventaja que nosotros vemos que tiene este sistema frente a otros de por ejemplo pagos digitales con un sistema como por ejemplo Mercado Pago bueno Mercado Pago funciona como agente de retención o sea retiene automáticamente determinados impuestos y dilata el tiempo de espera hasta que se liberan los fondos para que el dueño de los fondos lo pueda utilizar y además tiene un costo asociado por el uso las tarjetas de crédito también cobran una tarifa directamente al comerciante entonces en este caso el costo de la tarifa que insistimos es mínimo se pasa al usuario el que la persona que quiere hacer el pago y el que lo recibe simplemente bueno no paga absolutamente nada con lo cual de alguna manera esto incentiva la adopción de Bitcoin Cash como moneda transaccional ¿no? los comerciantes están más incentivados a aceptar Bitcoin Cash que otros sistemas de pago si esta es una ventaja que por ejemplo se conserva del efectivo yo te doy un billete de 100 pesos 100 dólares vos recibís 100 pesos o 100 dólares después si vos lo querés tributar lo querés facturar lo que sea una cuestión del comerciante si es un problema tuyo claro exactamente pero el dinero va de persona a persona por eso no se puede cobrar ningún tipo de tasa automáticamente ningún impuesto automático sino que como mi dinero va de mi cuenta a tu cuenta y vos solamente tenés acceso a esa cuenta salvo que la compartas con el estado digamos le des acceso a tu dinero si no no al igual que el efectivo si pero digamos que o sea para el comerciante o para el que ahorra en Bitcoin Cash o lo que sea tener Bitcoin Cash es como tener tu cuenta suiza numerada completamente anónima o tener un paraíso fiscal sin un banco exactamente o tener un paraíso fiscal en el bolsillo o sea antes el paraíso fiscal estaba solamente disponible para los ricos ahora está disponible para todo el mundo entonces cualquiera puede digamos proteger su patrimonio independientemente de donde se encuentre en el mundo e independientemente de hacia donde se traslade esto es una ventaja de la que por ahí mucho no se habla pero que para nosotros es importante exactamente bueno y por último las dos ventajas que son relativamente nuevas en Bitcoin Cash que son por un lado los tokens nativos ¿no? esto lo que te permite es sucedió con Cash Tokens tenemos un episodio si vas a nuestro nuestro canal y pones Cash Tokens te va a aparecer y lo que permite es crear tokens o sea otras monedas que utilizan la red de Bitcoin Cash que pagan tarifas en Bitcoin Cash para ser utilizadas que son fungibles o no fungibles no fungibles son los conocidos NFTs o sea fungibles cuando una cosa una unidad es igual a otra es irreconocible por ejemplo dos billetes de 100 dólares son tienen un número ¿no? pero valen lo mismo son 100 dólares en el caso de los no fungibles son justamente no fungibles por ejemplo una obra de arte es algo que no es fungible no hay dos obras de arte que valgan lo mismo que son iguales entonces lo que podés hacer es lanzar por ejemplo algo fungible podría ser por ejemplo las acciones de una empresa eso sería algo fungible o por ejemplo cupones de participación o sorteos y demás sí o entradas de cine o entradas para eventos hay un montón de cosas sí podrás hacer simplemente que no tengan que no sean fraccionables que no tengan decimales eso lo elegís cuando creas el token sí pero no me costaría pensar por ejemplo en un sistema en el cual vos querés comprar una entrada para un evento y directamente lo que haces es en la misma aplicación de la billetera donde gestionas todo tu dinero porque la gente utiliza Bitcoin Cash de forma diaria en la misma billetera no sé compras las entradas para ir a ver Taylor Swift por ejemplo y tu entrada es un token en Bitcoin Cash entonces esa entrada directamente no puede ser falsificada no puede ser copiada está autenticada por criptografía y cuando vos entras simplemente presentas la la entrada con un sistema digital directamente de acceso y te dejan pasar al estadio donde sea esto sería como un sistema mucho más práctico que elimina por ejemplo el uso de papel elimina la necesidad de digamos tener un control de bueno cuáles entradas son auténticas y cuáles no que se suele falsificar por ejemplo qué personas tienen entradas y quiénes no e incluso por ejemplo te permite generar un buen sistema de reventas que por ejemplo hoy en día están muy desincentivados pero si por ejemplo el artista pudiera obtener un beneficio por cada reventa bueno esto se podría llegar a programar en bitcoin cash por ejemplo entonces podrías tener un sistema de reventas que te permita facilitar este tipo de transacciones todo con tokens no fungibles y además asegurándole al que compra la entrada que es una entrada auténtica porque puede verificarlo criptográficamente esto obviamente está todo integrado ya en el sistema o sea no tenés ese riesgo de comprar una entrada a un revendedor y de golpe llegaste llegaste al estado del evento y te diste cuenta que la entrada que le compraste era trucha o no funcionaba si a lo mismo que recibir bitcoin cash vos te das fácilmente cuenta si es si 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 tu saldo no se actualiza con el monto nuevo o no te llega la transacción listo ya está simplemente no no te llegó exactamente a su vez también es programable esta es una de las ventajas del dinero electrónico que esto es lo que permite es tener contratos inteligentes en la cadena de bloques o sea transacciones especiales canales de pago redes sociales ejemplos como bchbull.com que te permite congelar en términos de oro de plata de dólares de euros etcétera tus bitcoin cash durante un periodo de tiempo entonces vos podés decir bueno quiero conservar el valor de los 100 dólares que tengo en bitcoin cash no sé cuánto sumamos que sean los medios bitcoin cash y entonces dentro de un mes sin importar la volatilidad del precio de bitcoin cash vos vas a seguir teniendo 100 dólares esas son por ejemplo otras herramientas que existen así que bueno esperemos que les haya que les haya gustado interesado este episodio por favor compartan suscriban denle like nos sirve mucho y le damos las gracias a martín que es nuestro primer nuestro primer suscriptor al canal de patreon le mandamos un abrazo así que bueno no sé si tienes algo más que comentarle o si no no simplemente aclarar que bueno que nos pueden seguir en distintas redes estamos principalmente en todos los lugares donde se pueden escuchar podcast desde spotify hasta google podcast o su aplicación de podcast favorita también estamos en x estamos en el canal de telegram y se pueden sumar a la comunidad de bitcoin cash argentina si les interesó y si quieren aprender más sobre esta tecnología obviamente bueno suscríbanse compartan el video con quien consideren que le pueda servir y también los invitamos a chequear nuestro patreon y evidentemente también la donación o la dirección de donaciones de bitcoin cash dicho sea de paso si ustedes nos contactan directamente y no quieren utilizar patreon porque obviamente es dinero fiat podemos utilizar el sistema de bitcoin cash para poder generar una suscripción personalizada para ustedes así que si se sienten desincentivados porque dijimos patreon en realidad seguimos prefiriendo bitcoin cash así que inscríbanos directamente y súmense a la comunidad y bueno chequen los beneficios así que bueno hasta la semana que viene chau